Inevitablemente tú Estás en mi vida Estás en mis sueños Y no te das cuenta Inevitablemente tú Te sigues sonriendo Te precias mis días Y marchitas mi alma Y yo como un loquito enamorado Esperando que pases Solo para el ojiente Y tu cabecita Y tú, y tú sabes muy bien Que yo te amo Digo para quererte Que te muero por verte Esperando Condorete, condorete Y que se sube como madera de gallo Que me tiene, que me tiene Y me voy a burlar Esperando Condorete, condorete Y que se sube como madera de gallo Tócame bonito, menú A esta piel hermosa Y definitivamente tú Eres mi capricho Lo que no consigo ¿Y por qué es tan difícil? Porque no quieres aceptar No quieres cobrarte Pero cuando pase Entonces no me mire Yo quiero que te hicieras conmigo O solo quieres verme Acabando mi suerte Y me quedes sin nada Porque si no te gustó Por favor te pido Bate por mi camino Ya no juegas contigo Demuestra que me amas Ay que nuestro bien Vamos a ser O te deja la razón La que te aleja mujer De mi pobre corazón La que te aleja mujer De mi pobre corazón Y que esta es una mamadera de gallo Que me tiene Que me tiene Y me voy a volver a estar esperando Condolente Condolente Y que esta es una mamadera de gallo Que me tiene Que me tiene Y me voy a borrar y sentar esperando Condolece, condolece Y que se suma mamadera De gallo, de gallo Y me voy a borrar y sentar esperando Condolece, condolece Y que se suma mamadera De gallo, de gallo Y me voy a borrar y sentar esperando Condolece, condolece ¡Gracias!